Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos aquí en las 2.40 junto a la caminata de Jorge Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, este... No, 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 ella es del equipo, que le den su kit al equipo. ¿Ves? Dale el kit, ella es seccional, es de nuestro equipo. La próxima vez quiero que me acompañe, ¿vale? Arreglate, ¿vale? Bueno, bye. La señora Lourdes, el candidato Jorge Rodríguez, la dejo con él. ¿Para dónde nos vamos ahí? ¿Vultón? Con eso se distrae, ¿verdad, doña Lourdes? Algo así, las mañanas. Qué gusto. ¿Cómo a todos? Muy bien, muy bien. Échenle una leidita, doña Lourdes. Sí, sí, sí. Es todo lo que les pedimos, ¿eh? Sí. El tema que más nos interesa es bajar la inseguridad. Yo lo que les estoy diciendo a todos es que todo lo que tienen ustedes ahí atrás es parte de un plan. Claro. No son propuestas. Es un plan ya hecho, integrado, todo está relacionado. Y todo parte a partir de la inseguridad. De nada, si tú tengas la calle más hermosa, el parque más lindo, si vas a sentir que van a ser salida, te van a romper. Entonces, si no empezamos a trabajar el tema de la inseguridad, si empezamos a bajar los índices, no estamos haciendo nada. De nada, me sirve reactivar eso lógicamente en la ciudad. ¿Para qué? Para que venga ese casante. Entonces, ojalá le eches una leidita y el 6 de junio nos apoye. Y sobre todo, el PRI va solo en la presidencia municipal. No está yendo. No hay alianza. Dale. Muy bien. Daya Lourdes, buen día. Muy bien. Hasta luego. Ahí está este. Gracias. Ah, pues la agarramos cortando el pollo, hombre. El pollo, sí, hombre. Pero ya le platicé aquí. ¿Ya? Pues bueno, aquí le dejamos nuestras propuestas, señor. Sí, claro que sí. ¿Ok? Les echo una leidita, ¿eh? Y que siga trabajando y que venda mucho hoy, ¿eh? Sí, gracias a ti. Ya me dio una, señora. Bueno, chavo. Gracias por tu confianza. ¿Vas a comer pollito, va? Sí. Pero mira tu, mira tu abuela que te hagan las mollejitas. ¿Eh? ¿No te gustan las mollejas? No las ha probado. No las ha probado. No, porque es una pechuga de suerte. No, hombre. Usted nos consiente mucho, señor. Es una pechuguita. Hágalo un caldito mollejita, ¿verdad? Sí. Hasta luego. Con permiso. Hasta luego. Hola, Kibi. ¿Qué pasa, Kibi? Kibi. Bebé Kibi. Ya se cansó el doctor. Sí. Ya se cansó el doctor. Que quede su coca y sus galletas. Que quede su coca y sus galletas. ¿Qué onda, doc? Coca y galletas. ¿Qué pasó? Ahí está. Tú nada más muestras hermosa como eres. Es todo lo que tienes que hacer. Hace tres meses que no me dejan tomar una. ¿Malo? Está bien, está bien, no te van a tomar. Bueno, aquí les dejamos las propuestas chavos. Le has hecho una buena idea. Apoyen. Gracias. No hay ninguna playera, nada. Venga, venga, mira. Me queda una corda y una antella. ¿Cuál es tegra? No hay ninguna censura. No hay ningunaина. Ya го Пропorפר pan. Tenemos que ir cortesante piezas de ruedas. Un montaje de ruedas. Un montaje de ruedas. P valued las lesiones que tuiles. No tengo la libertad de llevar la mano, que sale igual a la guía. ¡Candeando! ¡Todo esto! Señor, me gustan, buen día. Sí. ¿Tiene ingles aquí en la gafas? Ah, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí viene la fuente? Sí. Bueno, obviamente llevándolos. Claro. Ay, qué bien, con gusto. Con gusto. Entonces, hay que dar una lista, Julio. Todos los que les pedimos, que le echen una lindita. El tema que más nos aparece, donde parte todos estos planes de gobierno, es la inseguridad. Si no bajamos la inseguridad, hay nada que decirle el parque más chisbón, las calles más hermosas, y te van a saltar y te van a bucear aquí. Lo que vamos a hacer es bajar con los millones de dólares. Así es. ¿Vale? Por favor, le echen una línea. Síganos en redes. Ahí vamos a correr. Ahí damos la posición de la línea. Adiós, con permiso. Adiós. Adiós, con permiso. Gracias.